¡Ey! 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 ¡Ven contigo, ven contigo, ven contigo a la Barcelona! ¡Con la venta roca! ¡Ey! ¡Jejeje! ¡Enrique Iglesias! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Que soy la otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca, ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor Gracias por ver el video